Los campeones de la NWA de esta era los tratan y los manejan como se manejaban los campeones de los 70, de los 80. Ric Flair, Dusty Rose, Hardy Race. Pero Nick Aldis es una persona que tú lo ves caminando por la calle y tú dices, ese tipo hace algo, o ese tipo es alguien. Adam Pearce, yo creo que también es algo que lo ayudó a catapultarse y a entender el negocio más, pasar por la NWA, aunque no eran los mismos dueños cuando él era el campeón de la NWA, porque cuando yo veo a Vampiro yo me veo a mí mismo, de viejo. Mucha amistad dicen, bro, ese eres tú de viejo, lo sabes, ¿verdad? Míralo. ¿Estará en los planes en la mente de Mecha Wolf buscar en algún momento el campeonato mundial de NWA? Joel Torres para contra la lana conmigo, Mecha Wolf 450. ¿Cómo están las cosas, papá? Bueno, bien, hermano, estábamos hablando aquí de transbastidores, ¿no? En el pre-show, varias cositas. Pues bien triste de que no pude estar en Puerto Rico en el show de Espíritu Provese en Dojo este domingo pasado. Pero fuera de eso, estamos muy bien, todo tranquilo, aquí con Lucha de Dog que me está cuidando aquí. Y todo tranquilo, hermano, de verdad, mucho trabajo, especialmente este mes de octubre que tengo como algo sobre 20 fechas, algo así, incluyendo cosas de la banda y por los trabajos de Lucha Libre. Entonces he estado bien, bien busy, bien busy y no he tenido como que oportunidad casi ni de respirar. Esta semana tengo cinco shows corridos, bueno, de viernes a martes tengo shows. Entonces ya estamos bien cargados, pero contentos, contentos porque hay trabajo y estamos ahí metiendo manos como siempre, hermano, ya tú sabes. Muy bien, qué bueno. Mano, vamos a hablar sobre NWA. ¿Cómo te va con NWA? Porque ya van alrededor de dos años, un poco más, ¿verdad? Que llevas con ellos. Sí, llevamos un poquito más de dos años. Si no me equivoco, empezamos en junio del 2021, si no me equivoco. Y pues desde que empezamos hicimos historias, hemos hecho muchas cosas. NWA nos llevó a Australia, 15 días de gira con ellos y Smashing Pumpkins, Case Addiction, Hemos en The Sniffers, muchas bandas más. Hemos hecho muchas cosas. Estoy bien contento de estar ahí. Acabamos de firmar, bueno, dos contratos de televisión en Estados Unidos para dos shows diferentes, que pues es lo más que nos han dejado decir en las entrevistas y eso. Pero estoy bien contento porque va a ser una plataforma, no solamente para mí, pero para muchos otros luchadores y compañeros y compañeras que no tuvieron oportunidad o que tuvieron la oportunidad en algún momento en una empresa grande o en una empresa de televisión, y pues a lo mejor o they got fired o lo sacaron de la empresa o no, pues como dicen en Puerto Rico, no dieron pie con bolas o a lo mejor alguien que estaba ahí no vio como que algo en ellos, pero la NWA los recogió, los reempacó y nos dieron oportunidades y esta oportunidad de tener televisión es algo muy grande. Entonces estoy bien feliz de ser parte de la empresa. Siempre nos han tratado muy bien. Tengo muy buena relación con Billy, muy buena relación con Pat, que es el director de talentos de la NWA. Y ya no somos campeones mundiales de pareja, pero ahora mismo estamos en uno de los ángulos más importantes de la empresa, que era para mí lo más primordial, porque creo y siento que ya necesitábamos los campeonatos y fue algo que yo hablé con Billy y él me dice, hey, ¿qué quieren hacer ahora? Y yo me encantaría luchar con los Brothers of Instruction, porque ellos son mis primeros amigos que hice en Estados Unidos cuando me mudé de Puerto Rico a Estados Unidos y hemos sido amigos ya durante 15 años, bien close. Entonces yo digo, man, podemos tener un feudo con ellos por un año si nos dejan. Entonces me siento bien de estar en esa empresa y más que nada orgulloso de saber las cosas que vienen. Y quiero hacer un paréntesis. Quiero tocar contigo uno que otro tema relacionado en WA. Ya me hablaste de que van para televisión y todo esto, hablando de televisión y otras promociones como lo es WWE, que tienen ahora mismo dos estrellas, que fueron parte esencial de lo que es la historia de NWA. Y ellos son nada más y nada menos que Adam Pearce y Nick Aldis. ¿Cómo Billy Corgan toma esto? Porque vi en una reciente entrevista que hizo Billy Corgan que hay una relación cordial entre él y WWE y ver estas dos estrellas que fueron nombre para lo que es el campeonato mundial peso completo de NWA. ¿Cómo tú lo ves también? Yo lo veo como un honor bien grande, no solamente para la empresa de NWA, pero también lo veo como que si ellos pueden, los demás también pueden. Porque Nick Aldis, por ejemplo, fue un luchador que muchas empresas como que le daban oportunidades y lo paraban. Le daban oportunidades y lo paraban. Le pasó en todas las empresas que pisó, empezó desde el piso y fíjate, yo y Nick nos llevamos muy cordialmente. Hay un respeto mutuo, pero somos completamente dos personas, completamente dos diferentes perspectivas de cómo debe ser el negocio de la lucha libre y eso no significa que uno está correcto o incorrecto. Y nos llevamos muy bien. Pero Nick Aldis es una persona que tú lo ves caminando por la calle y tú dices, ese tipo hace algo o ese tipo es alguien. Y yo creo que eso, gran parte de lo que es él ahora mismo, gracias a eso, fue porque él pasó por la NWA y porque fue el campeón de la NWA. Si tenía que cargar como un campeón de la NWA y más que nada, los campeones de la NWA de esta era los tratan y los manejan como se manejaban los campeones de los 70, de los 80. Ric Flair, Dusty Rose, Harley Race. Todos esos hombres que tú los veías y tú decías, man, ese hombre o esa luchadora, eso es un luchador de verdad, eso es un campeón de verdad. Y donde sea que se paran, tú dices, wow, like, he looks like a star, you know. Entonces yo creo que él necesitaba pasar por la NWA para poder llegar a ese próximo nivel que es donde está ahora mismo en la NWA. Porque yo creo que Aaron Pierce ya no quiere luchar. Pero yo sé que todavía hay algo dentro de Nick Aldis que dice, man, tiene un montón de gasolina en el tanque para correr todavía. Entonces, volviendo ahora a Aaron Pierce, yo creo que también es algo que lo ayudó a catapultarse y a entender el negocio más, pasar por la NWA. Aunque no eran los mismos dueños cuando él era el campeón de la NWA, pero él tener ese campeonato y ir a Australia, a Japón con el campeonato, viajar al Reino Unido, viajar al mundo con ese campeonato, representar el campeonato, representar a la empresa y no dejando que el campeón, el campeonato lo hiciera a él, al igual que Nick, ellos hicieron ese campeonato más grande. Porque hubo momentos en la historia de la empresa que el campeonato, pues, hacía luchadores. Sí. Y no, sin nombre específicamente, pero yo creo que ellos fueron de los luchadores que ayudaron a elevar el campeonato, a elevar la empresa y gracias a lo que aprendieron haciendo eso, lo ayudó a estar donde están hoy en día. Y eso yo creo que es muy importante tener empresas como la NWA, porque es una gran plataforma. Si te quieres quedar ahí, no hay problema, pero es una gran plataforma para catapultarte hacia el estrellato en un nivel más alto. Continuando con el campeonato mundial, tú has estado luchando ya en pareja dos años plus. Tuve el privilegio de estar en NWA 73 cuando ganaste los títulos por primera vez con Bestia. Pero nunca hemos visto... Que lloraba un poquito en el camerino, pero no se lo diga a nadie. No, no, no. Pero, a diferencia de Puerto Rico, que tú acá en la isla has sido campeón universal, campeón mundial, campeón peso completo, has luchado como singles individual aquí en la isla. ¿Estará en los planes en la mente de Mecha Wolf buscar en algún momento el campeonato mundial de NWA? Con esto, nunca he pensado como que, hey, quiero ser campeón de NWA. Porque sé que cuando me metes sida en la cabeza, voy a dejar de luchar en pareja, completamente. Ok. Entonces, en parte estoy contento de que no tengo eso en la cabeza. Pero no te voy a mentir si te mintieras y te digo que no he pensado en un campeonato de la televisión, en un campeonato North American Championship. Hay varios campeonatos en la NWA que yo me veo con esos campeonatos en la cintura. Y, de hecho, hablando un poco así, Inside Baseball, yo estaba viendo mucho la corrida de Raven cuando era campeón mundial de TNA. Y Raven y este servidor tenemos muchas cosas en común y no tenemos mucha diferencia en tamaño. Entonces, si fuera a seguir esa meta o ese sueño, me gustaría irme a la ruta que se fue a Raven. Porque ese reinado tuvo, creo que tuvo dos reinados como campeón de NWA cuando estaban en Impact, si no me equivoco. Pero para mí, él se reinventó de una manera completamente diferente, donde ya tú no lo veías como el Raven que salía en Raw o en ECW con los shorts hacer lucha hardcore. Ya no lo veíamos así. Entonces, yo creo que si yo fuese a hacer algo así, a perseguir ese campeonato, yo necesitaría, no reinventarme, pero tap into a different part of myself. No sé si eso me explicaría un poco más. Y el Mecha Wolf quizá que vemos hoy día, pues tendría que estar otro nivel, otro, ¿verdad? Asumo yo. Una nueva versión, yo diría una nueva versión, maybe sin maquillaje, maybe traer el Mecha Wolf original con la barba, sin el maquillaje, no sé. ¿Quién sabe? Pero es algo que no descartaría definitivamente el futuro. Y más que nada, porque también ahora mismo estoy haciendo más luchas como luchador sencillo, y como que le estoy empezando a agarrar el gustito otra vez. Y eso es malo, porque llevo de pareja con Bestia siete años haciendo pareja. Y no. Entonces, pues, se acostumbra uno a luchar en pareja. Pero ya cuando empiezas a luchar de nuevo, luchas tingles, y ya mucho tiempo ven luchando en pareja, te cansa, porque no es lo mismo. No tienes la misma condición, porque en la lucha en pareja puedes darle el chaga a tu compañero, y boom, he comes in, y helps you out. Pero cuando estás tú solo, tú solo, como estoy yo ahora mismo, entonces, bueno, es bueno y es malo. Malo para ellos, pero bueno para mí. Claro, muy bien, excelente. John, para culminar, la cita es este sábado en WA. ¿Cómo se pronuncia? Sawwen. Sawwen, básicamente. Oh, Sawwen. Un festival. Celtic, es a Celtic festival. Es de donde se arribó la tradición de Halloween. De ahí sacaron básicamente todas las ideas para robarse lo que hoy en día todo el mundo celebra como Halloween. Pero antes se llamaba Sawwen. Básicamente es el tiempo entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Es ese tiempo cuando básicamente las almas del otro mundo tienen la oportunidad de entrar a la Tierra por ese tiempo. Entonces, pues ya sabes, son tradiciones viejas, Celtic traditions. Billy, cuando estaba buscando qué nombre ponerle al pay-per-view, me dice, estoy pensando en algo como Sawwen. Yo, sí, ponle Sawwen porque esa es una de mis bandas favoritas, pero la banda se dice Samhain, como se escribe en el pay-per-view. Y mi gata, mi gatita, se llama Samhain. Mi gatita negra se llama Samhain también. ¿Están sé? Entonces, pero sí, bro, tienes que ponerle así al pay-per-view. Entonces, pues sí, ahora el pay-per-view va a suceder. El primer pay-per-view de reglas extremas de NWA en la historia que normalmente pues estamos acostumbrados a ver una empresa que es completamente tradicional. Nuestra lucha en el riddle box match. Para dar una explicación a la gente, básicamente son ahí van a haber cajas dentro del ring, cajas afuera del ring, cajas en la entrada, cajas en el pasillo, cajas backstage. Van a haber cajas en todos lados, con cifras de preguntas y cada caja va a tener armas o algo que te puede beneficiar, algo que te pueda afectar. Lo que yo sé es que nosotros llevamos una caja especial y estoy bien contento de ser parte de este pay-per-view Sawwen. Que va a ser este sábado en Cleveland, Ohio y se va a transmitir a través de Fight TV, comenzando con un pre-show a las 8 de la noche en YouTube. Así que hay que estar pendiente. Y lo importante, o sea, dentro de tu encuentro, es que es como un tipo de revancha lo que pasó en el aniversario 75, pero en esta ocasión no solamente va a estar Violet J de Insane Cloud Posse en el encuentro, sino que también Vampiro va a hacer equipo contigo y con Bestia. Y te pregunto, ¿cómo te ha ido con Vampiro? ¿Qué significa Vampiro para ti? Sobre todo que Vampiro esté trabajando de la mano contigo y con Bestia. Pues, si lo halago mucho, se va a dar guille. Entonces, espero que no escuche esta entrevista. Pero él sabe personalmente lo mucho que yo aprecio, que lo aprecio, sabe lo mucho que lo admiro, lo admiraba y todavía lo admiro. Porque cuando yo veo a Vampiro, yo me veo a mí mismo, de viejo. Mucha amistad dice, bro, ese eres tú de viejo, lo sabes, ¿verdad? Míralo, porque ese va a ser tú. Y en muchas cosas nos gusta la misma música, tenemos muchos gustos parecidos, tenemos como que una personalidad muy similar. Lo único que él es medio loco, más loco y más bipolar que yo. Entonces, para mí, fuera de todo eso, es como un sueño hecho realidad, porque yo crecí viendo WCW y viendo Vampiro en WCW con los Misfits. Eso fue como que mi primera, y recuerden mi primera imagen de mi banda favorita y de Vampiro. Fue ver a Vampiro con el maquillaje saliendo con los Misfits. Entonces, dato curioso, Jerry Uther, que es el hijo de Jerry Only de los Misfits, que salía con Vampiro en WCW, va a ser parte de la lucha de nosotros en SOW en este sábado. Él va a ser nuestro Special Enforcer en nuestra esquina. Entonces, todo conecta, o sea, todo básicamente vuelve a mi niñez. Y cuando yo le estaba diciendo la idea a Billy, él me hace así como que menea la cabeza, como que, ¿dónde tú piensas todo esto? Y yo, bro, esto es mi niñez. Básicamente, este es mi childhood. Yo necesito campeonatos, no hizo nada. Podemos hacer magia nada más con esto, porque básicamente la historia está escrita. O sea, Violent J y Vampiro tenían una historia. Cuando se van los ICPs de WCW, Vampiro se queda con los Misfits. Ok. Entonces, es como si Vampiro lo hubiese echado para el lado por los Misfits. Y desde eso, en televisión, ellos no tuvieron una conexión más nunca. Ok. Los ICPs y Vampiro. Entonces, Vampiro, todo el mundo siempre lo veía como el tipo que era, que salía con los Misfits o Misfits Guys. Si te acuerdas de que salía con ICP, pero se acuerdan más de cuando estaba él con los Misfits. Entonces, para mí es algo bien cool que podemos traer como que un poquito de esa nostalgia de WCW hacia la nueva era de la NWA. You know, Violent J va a ser parte de la lucha. Vampiro va a ser parte de la lucha de la lucha. O sea, van a estar luchando. Yeah, exacto. Algo que tú no te podías haber imaginado hace años atrás que te estuvieran viendo en 2023. Y más que eso, vamos a tener a Jerry Uther. El hijo de Jerry Omni, que también es parte de los Misfits. Con su maquillaje, con su personaje, iba a estar ahí con nosotros. Y poniéndole encima a todo eso, que voy a tener la oportunidad de trabajar y de luchar con dos de mis mejores amigos junto a mi pareja. Sumarle todo eso a una lucha que se llama Riddle Box Smash, que es la primera vez que yo creo que se da este tipo de lucha en televisión. Es una lucha que no se ha dado. Entonces, pues también yo creo que eso es algo que para mí me hace, me da mucho orgullo de tener la oportunidad de hacer esta lucha en la NWA y representando a nuestra gente latina, porque no somos los campeones de la empresa ya. Tuvimos los campeonatos por el reinado más largo del Lightning One Era, que es la era de esta NWA. Y ahora estamos haciendo historia todavía sin los campeonatos. Entonces, para mí es un honor bien grande. Y para Bestia también. Estamos ready. Muy bien. MecaWolf 450, SoWen, NWA, SoWen este sábado a través de Fight TV. MecaWolf 450, en algún futuro, en algún momento, campeón mundial de NWA. Hay que declararlo, pues. Hay que ponerlo ahí, hay que ponerlo ahí en el aire. Claro. Sí, lo vieron aquí donde más se encontraron conectando a la lucha libre contigo.